En realidad las prensas ya hacía 15 días que estaban aquí en Marcos Juárez. El día viernes vino la empresa, digamos que las puso en marcha y que capacitó al personal para el uso de las mismas. Mientras en esos 15 días también se acondicionó el espacio para darle lugar, para que queden sillas en ese lugar, porque si bien la municipalidad es tenedora de las prensas, las prensas llegaron a través de un programa que se llama Manos a la Obra del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de un proyecto que presentaron los chicos aquí del área de producción económica y viene para favorecer específicamente la tarea que realizan todos los trabajadores del reciclado en el vertedero municipal. Estas prensas permiten que, por ejemplo, los fardos que ellos hoy realizan, fabrican tanto sea cartones, como latas, como plástico, esta prensa permite que de tres fardos que realizaban antes, ahora puedan realizar uno, casi a unos 400 kilos que va a pesar cada fardo, lo cual hace que cuando viene el comprador de todo este material reciclable, puedan optimizar, porque es mercadería de mucho volumen, pero de poco peso. Esto le va a permitir también una segunda etapa al proyecto que tiene y que ya está pedido, un autoelevador, porque obviamente que el peso que va a tener este fardo no lo pueden manejar de la misma manera que manejaban los otros fardos con los carros manuales, y también de una balanza, que para ellos es indispensable, ya que hoy el camión va a una balanza de camiones en la cooperativa que generalmente la presta, pero hace un promedio de alquilaje entre todos los tipos de mercadería, y eso hace que ellos pierdan, porque hace un promedio de los kilos y un promedio del precio, y cada tipo de mercadería que se recicla tiene un precio diferencial. Entonces poder contar con una balanza en el mismo lugar, donde ellos puedan clasificar realmente lo que es plástico, lo que es vidrio, lo que es lata, va a también mejorar el dinero que ellos recuperan, porque es el dinero que ellos después reparten en este grupo cooperativo para el pago de su trabajo, ¿no? Bueno, importantísimo el avance, y sobre todo cuando venga lo que falta, mejor aún, porque esto acelera el trabajo de ellos, pero también se los hace más fácil. Así es, se los hace más fácil, y fíjate vos que cada instrumento o elemento para el trabajo que se les da, y también tecnología que se aplica a cualquier tipo de proceso, hace que uno tenga que también rever algunas cuestiones, como por ejemplo, que a la hora de procesar mayor cantidad de residuos, ¿no es cierto?, y mayor cantidad también de más kilos, necesiten también obtener más cantidad. Así que también le pedimos a la población que todo lo que pueda apuntar, todo lo que pueda diferenciar, separar y poder llevar al vertedero, o si no, dejarlo en el espacio de su casa que lo va a recoger personal municipal, diferenciado lo que es cartones, latas, plásticos, es necesario porque ahora vamos a necesitar más volumen para trabajar, ¿no? ¿El costo de estas prensas, Vero? El costo de estas prensas, las dos prensas, salieron 870.000 pesos aproximadamente, incluido el plete y la colocación de las mismas. Son dos prensas, la verdad que están muy lindas, la gente que lo vino a procesar, inclusive son más seguras a la hora, digamos, de trabajar del operario, ¿no? ¿Cuántos operarios hay en este sector del vertedero? En el vertedero tenemos distintos tipos de operarios que realizan distintas tareas, pero estamos hablando aproximadamente de 25 personas. 25 personas que obviamente ahora se ven beneficiadas con la llegada de estas dos prensas. ¿El material que se recicla, hacia dónde va? Estos fardos. Este material se vende y, por supuesto, la gente que lo viene, no es gente de Marcos Pueblos, es gente de afuera, que lo compra, como se compra chatarra, como se compra otros materiales, y van a plantas industriales donde se recicla. Este material, por ejemplo, en el caso del plástico, se vuelve a fundir, y se vuelve a generar plástico reciclado, ¿me entiendes? Bueno, y distintas, cada uno va a distintos procesos. Generalmente el papel va a las papeleras, ¿no es cierto? Pero ellos lo venden directamente a un comprador que viene con vehículos, que generalmente se hacen las compras en el mes. El día que estaban poniendo justamente las prensas en marcha, estaban vendiendo la mercadería. La renta de ese reciclado, ¿se reparte entre los operarios o queda para el municipio? No, no, se reparte para los operarios. Ajá. ¿Ellos trabajan sistema de cooperativa? Sistema cooperativo. ¿Cómo? Ellos trabajan sistema de cooperativa. Eso trata justamente el sistema de cooperativa. Por eso, cuanto más material ellos puedan procesar para poder vender, evidentemente va a beneficiar, ¿no es cierto?, el recupero de eso. Porque van a seguir siendo las mismas 25 personas que van a generar más cantidad de fardo, van a poder vender más cantidad, y obviamente va a aumentar las ganancias que ellos van a tener. Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Cristian Bravizante. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cuál es el paso político que hay que tomar para que la separación de residuos en origen, para aquellos que, los ciudadanos, vuelvan a entablar una relación mucho más certera, mucho más real con nuestro ecosistema, por decirlo de alguna manera, ¿no? Separar como se logró separar en algún momento en Marcos Juárez, después todo se tiró hacia atrás, se dejó de hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer para que se vuelva nuevamente a poner en práctica este uso que en algún momento lo dejamos? Bueno, yo creo que es un conjunto de cosas, ¿no? No es solamente decisión política, son programas de intervención, y también es una cuestión cultural, ¿no es cierto?, y educativa. Marcos Juárez está creciendo vertiginosamente, hay espacios nuevos que se van abriendo, en ciertos lugares nuevos donde hay que prestar servicios, entre ellos prestar el servicio principal, que es la recolección de residuos, y justamente está el personal adecuado para ir capacitando en esto. Pero es algo que tiene que ver con la concientización ciudadana, que lleva mucho tiempo, y que son programas que a veces tienen bajas, ¿no es cierto?, como vos bien decís, en algún momento quizás se haya tirado un poco para atrás, quizás se dejó de recolectar diferencialmente, quizás algunas decisiones hayan intervenido. Vos tenés hoy espacios o ciudades en la Argentina que, por ejemplo, utilizan absolutamente todas las bolsas de papel, y no está permitido el uso de la bolsa de polietileno, ¿no es cierto? Sin embargo, como en Marcos Juárez tenés también lugares donde están utilizando bolsas de polietileno que son reciclables. O sea, hay distintos espacios y distintas comunidades que toman estas propuestas de diferente manera. Obviamente que no se puede dejar de trabajar esto, y justamente estábamos hablando con el personal los otros días, y ya nos pusimos en campaña, porque hay que reforzar la recolección diferencial, ¿no es cierto?, y también considera que la gente, hay que ver, a veces sería muy interesante que la población de Marcos Juárez asistiera al vertedero a ver realmente cuál es el trabajo del reciclador. O sea, que la separación en destino final de los residuos es realmente compleja, es realmente desagradable para quien la tiene que realizar, porque es gráficamente abrir la bolsita domiciliaria de residuos que nosotros mezclamos absolutamente todo, desde restos de comida, basura, restos del baño, ¿no es cierto?, y ellos tienen que abrir y separar de todos esos residuos lo que ellos puedan reutilizar. Sí, un trabajo sumamente desagradable, pero yendo al fondo de la cuestión, todo esto tiene que ver con la naturaleza, todo esto tiene que ver con cuidar el planeta, y es el único que tenemos, y cada vez lo estamos dañando, por eso me parece que hay algunas acciones que tienen que ver con este tema, que nosotros como ciudadanos, nosotros como ciudadanos y los políticos en este caso, debemos trabajar en conjunto para que se llegue finalmente a una mejor situación de lo que tiene que ver con la basura, porque si no seguimos contaminando. Pero había un proyecto del ingeniero Lorenzo hace un tiempo, yo sé que ya no está más, pero que siempre se lo consulta, porque sabe mucho Mario de este tema, y tiene que ver con un proyecto de volver a tomar un sector de la ciudad como inicio para otra vez generar la separación en origen. Así es, el proyecto está en vigencia y se está trabajando en esto, Marga, más allá de que específicamente, si bien Mario Lorenzo está en el área de promoción económica, también tiene en el área de Girsu, que lo están manejando junto con José Fisolo, y con ellos hacen el intercambio justamente ahora para generar más residuos, digamos, separados en origen, ¿no? Que eso es lo que justamente no solamente favorece este sector del vertedero donde se vende la mercadería que se puede reciclar, sino que favorece también las camas de compostaje que están en otro sector, en la parte trasera de parques y paseos, donde con el material orgánico se elabora, ¿no es cierto?, el compostaje. Muchísimas gracias por el... Se está pensando alternativas para qué hacer con el tema del chipiado de las ramas, porque vos sabés que también al incorporar dos chipiadoras, y que son grandes y que las ramas que se recolectan de la poda y todo lo demás, se utilizan a través del chipiado, y hoy tenemos mucha acumulación de chipiado. Al principio dijimos, bueno, se va a utilizar para los canteros, para los espacios verdes que necesita el municipio, pero ya está sobrando material, y vamos a ver realmente cómo ese material se va a reutilizar. O bien a las camas de compostaje, porque es un material libre de otra contaminación para hacer compost, o bien poder quizás venderlo, para que ellos recuperen también dinero a través de ese material. ¡Gracias! ¡Gracias!